Una cosa llamativa, y que yo denuncié siempre, era la participación del Rabino Berman y del macrismo en la intervención de vulneración de mi paso por los partidos políticos antimacristas. Un caso ejemplar fue La creación de la patria es el otro, que es el panfleto que se hizo en la UEMES y que estaba desarrollado desde un proyecto mío mucho más extenso. Y acá veo que el Rabino Berman literalmente copia las frases del panfleto original que hice yo, que dice, el otro es la manifestación del espíritu creador que me convoca a integrar su diferencia a la mía para sumar y hacer exponencial la capacidad de ambos en un encuentro que no nos confunde, anula o superpone, sino que nos propone celebrar la diferencia como común unidad de la familia humana. Primero que nada, no es lo único que chorea. Inicia su libro con otro choreo a textos míos, donde dice La coexistencia es la unidad mínima necesaria para construir comunidad. Así nos hacemos conscientemente seres sociales. Vivir en la situación del otro es coexistir, implica el valor de compartir. Bueno, después sí, lo demás, todo lo escribe él, no sé, algún que otro concepto más choreará seguramente, si está siempre mirando, pero en esos dos casos es casi literal la copia. Es casi literal la copia. Lo interesante es la tergiversación del uso de las palabras. Una cosa es que me plajea una persona que piensa lo mismo que yo, y otra cosa es que me plajea una persona que lo usa para atacar la identidad política que yo ejerzo. Y esto fue avalado, fue avalado por kirchneristas, por el FIT. Cuando yo señalo que hubo un pacto con el macrismo encubierto por todos los partidos políticos, que atravesó todos los partidos políticos, no estoy haciendo una broma, no estoy haciendo un chiste. La UEMES sabe muy bien que ese texto, yo lo discutí mucho antes de que existiese este libro, porque sabe que yo tenía revistas del noventa y pico mías, donde estaba en la elaboración de estas expresiones. Y este libro, el Rabino, lo publica en Barcelona, Bogotá, Buenos Aires, Caracas, Madrid, México, DF, Montevideo, Quito, Santiago de Chile. Pero en el 2009 es que publica este libro, el Rabino Bergman. O curiosamente, es cuando ocurre la primera denuncia que yo realizo, ¿se acuerdan? La del 2009, donde yo citaba el plagio de textos míos, y que no sabía qué bloggers y qué pertenencia política tenían dichos bloggers, y aparecían sectores del peronismo, sectores de un montón de... Aparecía también gente que era re contra, anti chavista y demás. Y aparecían ultra chavistas y todo un juego bastante complejo. Después, en el 2011, cuando se me acepta hacer la realización del volante este, por Unidos y Organizados, con la publicidad de La Patria es el otro como campaña y demás, donde yo estuve en las inundaciones y demás, claro, este libro ya estaba publicado, pero... porque pasan dos años, pero la primera denuncia que yo hago es del 2009, que es cuando, curiosamente, misma fecha de publicación del libro que publica Bergman. Cuando yo señalo que en el debate entre Bergman y Hosami, Bergman ya sabe que va a ganar las elecciones Macri, y se me burlaban, y yo lo venía diciendo años antes esto, después ocurrió, efectivamente ocurrió así. Y todavía siguen de esa nata, ¿no? Esta Flor Halfon y un montón de personas ahí en FM Metro y demás, y todos los que pactaron en FM la tribu en cubrir al macrismo y sus relaciones en Norteamérica y demás, y México que pactó lo mismo, el mismo encubrimiento, porque el silenciamiento en mi contra fue claramente una decidida protección al macrismo eterna, ¿no? Con el tema del caso Nisman hicieron lo mismo, la participación de sectores ligados a Víctor Santamaría, diciendo que trataban con tal persona de Brasil y demás. Cuando yo había sido novio de Shirley y de su prima brasilera, o también había sido novio de Dulce, y conocía a su hermana Ramagná, que es brasilera, y siguen las... Además era Dulce, era amiga de Lara, y siguen las sanatas, ¿entendés? Siguen las sanatas. Con la evidencia en la cara, siguen de sanata y siguen las sanatas. Y cuando yo decía, me están plagiando minas, y esta habla de que una mina ganó la carrera de no sé qué, me están plagiando minas, cambian los roles de creatividad política para encubrir y para repartirse entre minas el plagio en mi contra, y lo hacen a nivel universitario y demás, y lo hacen chabones también. Lo hacen con doble mano política, una patoteril y otra que te corre desde el lugar de... En ese caso sí, del chamuyo de género, porque está usado para tergiversar disputas políticas. O sea, el cambio de conceptos, el uso de conceptos. Han engañado a un montón de personas con un montón de... Las expresiones mías hacían de cuenta que eran expresiones de una mina, cuando yo... Eran expresiones políticas. Y bueno, y montaron todo el engaño, ¿no? Montaron todo el engaño hasta instalar toda la derecha, toda la deuda externa y demás. Y todavía siguen de esa nata, es alegoso.